Hola personita, soy SCP-1048, pero tu puedes llamarme Teddy, soy un osito de peluche muy muy suave y siempre estoy listo para darte un abrazo. Oye, me encantaría saber tu nombre, ¿cómo te llamas? Burger. Uy, 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 qué lindo nombre que tienes, ¿acaso tú ya me conocías? De acuerdo, aunque parezco un osito inofensivo, a veces me puedo enfadar y cuando me enfado disparo rayos por todos lados y todos se van corriendo. Es algo muy divertido que me gusta hacer, pero en realidad soy un simple osito, así que no debes temerme y tampoco debes hacerme enojar, porque si me enojo me puedo transformar en un oso grandísimo. Pero en realidad hoy no quiero enfadarme, porque estoy pasándola muy bien, uy, tengo que ir a hacer muchas cosas, porque los otros SCPs están preparando una sorpresa muy especial, así que después si quieres me vuelves a llamar, te mando un gran saludillo, adiós.